...hacer una biografía de los homenajeados a Carlos Biedermann. Así que desde los años 40, los seis hermanos Biedermann ascijeron un proyector a Marilena y comenzaron a realizar sus primeras ediciones de cine mudo en blanco y negro. Con sábanas como pantallas en diversas ciudades que conforman Gran Asunción, posteriormente con la compra de mejores equipos y de un automóvil y películas más contemporáneas ya, el clan familiar se constituyó en pioneros del cine ambulante, haciendo gana de todo esto en varias localidades del interior del Paraguay. Cuando dos de los hermanos se volcaron en la publicidad y los otros cuatro crearon Mundial Films, entre ellos Carlos Biedermann se dedicó en gran pasión a este oficio, a un negocio con arte nacido en Singer, Alemania, establecido en Paraguay desde la década de 1936. Dice él, el escrito era a los siete años, don Carlos Biedermann, está a punto de cumplir 87 años. El próximo 19 de julio administraba los cines Victoria, Splendid, al año siguiente, en el 60, bueno, al hacer el contrato de la empresa argentina, Biedermann ya accede a la concesión en carácter de socio. Con el tiempo, a través de la empresa cinematográfica internacional del Paraguay, Sociedad Anónima, Cipsa, se abrieron hoy recordados cines a su seno, Cosmo, Urbazú, Premier, bueno, donde en 1938 se celebró el gran estreno de la película paraguaya Cerro Porá, numerosos cines de barrios y en el interior salas importantes como avenidas de Ciudad del Este. A mediados de la década de los 90, la empresa familiar inauguró los cines Shopping del Sol, hoy administra también el complejo Model Censio, también, continúa promoviendo el cine móvil digital, llevando producciones como Libertad y Siete Cajas a ciudades del interior del país. Invito a la directora de Capildo, la señora Marietta Morsegui, para hacer la entrega de esta cubilla, en representación de padre, Ansel Guillermo. El primer galardonado, pasamos al segundo, Manuel Cuenca, que por supuesto va a ser uso de palabras antes, Ansel, un reconocimiento. Muchísimas gracias, enormemente a mi papá, agradecer a Max, a toda la organización de la muestra Asunción Cine, que en su primera edición trabajamos mucho porque se realizó en los cines del sol y siendo sediciones exactamente, tuvimos mucho trabajo técnico para lograr que saliera como era la idea de Max, la idea que tenía en su cabeza. Pero sobre todo agradecer el reconocimiento que se le da a mi señor padre, porque mucha gente no conoce sus inicios y no conoce sus ganas que hasta el día de hoy y en el día a día él le pone a que el cine sea visto en todo Paraguay y que el amor que él le tiene a la producción nacional. Si es por él en este momento en los cines estaría exigiendo la buquerita de Pacaraí, si es de Cajas, seguiría en cartelera comercial, estaría a desarrollar todos los días. O sea, el amor que él profesa al cine paraguayo, a la producción nacional, no importa su calidad, no importa sus errores, no importa lo que le podamos criticar a estas películas, él realmente las trata con amor, con cariño y con el respeto que éstas se merecen. Producciones que las sienten propias, muchas de ellas es como si él las hubiera dirigido, estando del amor que la profesa que ese es el sentimiento. No sé realmente cómo poder transmitirle lo que él siente con esto, siendo un inmigrante extranjero, todo el amor que le deposita en nuestro cine. Yo creo que es un ejemplo que deberían presentar nuestros jóvenes, que realmente su historia es muy poco conocida en todo lo que él hizo por el cine nacional. Y te vuelvo a agradecer más haberlo tenido en cuenta para este premio, realmente es meritorio para él. Y sus hijos, ni sus nietos, creo que estamos haciendo el merito necesitario para igualarlo en los pasos, una sombra muy grande que tenemos sobre nosotros, su figura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos.